...el quinto episodio. Creo que sí, creo que sí, además fue una pelea de muchos intercambios, no es el estilo de él, muy comercial, siempre yendo al frente. Creo que ahí está dejándose llegar a Miki López, vamos a ver, a ver de qué tamaño son las granadas de aquel lado, para después soltarlas de Yucatán. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Ah, caray, lo tiene ahí! ¡Lo está obteniendo en mala forma! Se logra levantando, le cuenta como caída. Allá está todavía, va moliándose las cuerdas, sobre piernas vacilantes, va con todo Berchel, ya no tira golpes el Miki, ahora reacciona, sepa... Buena combinación de parte de Berchel, le voltea la clara. ¡Anda mal, anda mal! ¡Uy, la clara se viene abajo! Ya lo decía Joaquín Ibarra, anda mal, anda mal. Estamos en la recta final del primer episodio, de nueva cuenta, una campana llegará a Salvador. Berchel sabe que es una pelea seria, que es una pelea importante, la de esta noche. Otra vez conecta con la mano izquierda. Ese gancho que va directo al mentón, cae cuán regla y cuán largo es. Y le están contando, ¿se va a levantar o no? ¿Se levanta la cobra o no? Le pide al referi que voltee, no voltea. No hay más, no hay más para la cobra. Este referi se vio bien. Rafa Yala, Oliver Flores, por un momento parecía que se iba a la luna. Se nos apagó, le bajaron el switch, le apagaron la luz y a punto estuvo de uso. Y ahora sí, tremenda izquierda, impactante de la lacrán Berchel. Esto es un knockout efectivo, ni le va a contar el referi. Sí, le está contando, se levanta. No, señores, es un knockout. Hay mucho resort en las piernas de Berchel. De todas maneras, un trabajo de piernas tan ágil, piernas tan alertas. Lo mantienen fuera de la línea de fogueo de su adversario. Se levanta con todo la lacrán Berchel. Ahí lo tiene contra las hogas. Puede derrumbarse el filipino. Es una máquina de tirar golpes y se desploma. Se desmorona. Buena jaya produjo. Para darle la pelea, si es que sigue así, pero no ha sido tan efectivo como quisiéramos. Aunque sigue atacando con una dureza pasmosa. Vuelve a atacar. Vaya ganchazo. Eso queríamos ver de Berchel. Y vea nada más, termina por ser bastante efectivo. No creo que se vaya a levantar. Le acaban de partir el hígado con una guadaña. Saberza, dura, poderosa. Bien por Berchel. Hay que seguir trabajando. A la gran Berchel. Yo lo noto que está cansado. Está cansado. Me parece que se le complica además la pelea. Obviamente un hombre ya ex campeón del mundo puede complicarte cualquier cosa. ¡Oh! Impresionante el volado de izquierda. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! Impresionante el izquierdazo. La zurda. Deja viendo estrellas. Andón Pedro Morán. No regresa rápido el protector. Está en gravísimos problemas. No pierda de vista, por favor, la mano izquierda del alacrán cuando Miguel Canul detiene las acciones. Recibe de apoyo en todo sentido. Es este el de short elegantísimo. El dorado y negro. Miren ustedes las combinaciones. Tambalea las piernas. Está a punto de caer. Ahí visita la lona. Omar el dinamita estrella. Ve estrella realmente en el piso y me parece que no tiene para más. Necesita hacer algo más. Y ahí está Miguel. Todavía trabajando. Todavía queriendo algo más. Vuelve a encontrarlo. El bazooka. No ha sacado un golpe importante. No ha sacado un golpe. ¡Golpe! 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 ¡Golpe durísimo! ¡Lo ataca! ¡De qué manera! Todavía Canul está contando. ¡Golpeando con esos uppercuts! Pero también que no se descuide porque... ¡Oh! Resbalón. Hijo. Así es verdad. Totalmente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh! 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 Es que... ¡Oh! Sí, tía. ¡Visítalo! Es que ahí no fue resbalón. ¡Espresionante los dos campos! ¡Otra vez! Y me parece que es todo, querido campeón. ¡No! Lo dice todo. Sí. Abierto. 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 las condiciones, aquí se va a terminar la pelea, el Alacrán se lo quiere comer, busca la condenación que le dé la victoria definitiva, hace el intento de defenderse con ataque, el panameño que ha mostrado la valentía, otra vez, se conmueve, aquí Lloro, le va a parar la pelea, la detiene, daña el Alacrán Berchel. De repente le pierde el ángulo, entra con Oper, ataca ahora Berchel, puede ser el momento. El castigo del Alacrán y después con el recto, ahí lo tiene a su merced, aunque hay movilidad, y lo dio a Giorgio. A busca de dónde agarrarse. Y vean lo que está haciendo, empieza a pegar a media velocidad, pero con potencia importante, Giorgio ya empieza a tener los ratos de ataque, doble combinación izquierda-derecha y abajo gancho, alco. Claro, abajo es donde está, abajo. Buenísimo, una combinación. De parte de Miguel Berchel, se viene el final del asalto, la mano izquierda, y a la lona se va Pirillapinjo. La campana, Iván, lo va a salvar la campana Pirillapinjo. Ahí está Alacrán Berchel, ahora tratando de finiquitar esto, atacando con todo, 1, 2, 3, 4, golpes, y de nuevo a la lona, se va el tailandés. Ahí está el poder de la lana izquierda. If it turns out, as it seems to be going, some will question, did Miguel Berchel beat Francisco Vargas, or was it the combination of Miura, Salido, and Berchel? It was Berchel's combination. Those body shots, my God, stop the fight, please. Somebody throw the towel in or something. And finally, Raúl Caillé steps in and stops. Y ahora sí, se quita bien la combinación con la cintura. El campeón poniendo la cintura. De manera violenta el Alacrán, viene para terminar la obra. Pusca la mano derecha, sobre piernas tambaleantes. Marco Elabuku se la está rifando, ha ganado morir. Y el Alacrán Berchel también tratando de poner punto final a la contienda. Le quedan 40 segundos a este episodio. El número tres, el externo, y se vuelve a ir a la lona. Venga, combate. Viene Alacrán aplicar el último veneno contra el africano. Mentioned that he does have the experience and he believes that he has a style and a rhythm that will upset Berchel, but there's a left hook. Boros is down. That's the power title. Oh, there's a right hand. Down from the corner, eating body shots, relentless body shots. Miguel Berchel going for the stoppage. Drops Boros again. No knock, no knock. Looked more like a slip. The corner jumps in. He should have thrown in the towel. Boros is protesting. He doesn't want to. They told us that his team, Sosa's team. It's a nice combination and down goes Sosa. Here's round one. Four, five, six, seven, eight. Are you good? You want to continue? Just give me your gloves. Go get them. And here we see Berchel, but he cannot get careless against Sosa who trips there on his feet. Way from his punches. Oh, back right hand from Berchel who follows up with a swimmer of flurry of punches. Three amateur fights, so he doesn't have a lot of the stuff. You see some of the guys. It's a fighter, not just an offensive machine, but sometimes, like you mentioned, when your offense is your defense. Like that. Now your opponent has to worry about two. Oh! Down goes Sosa. To a body shot. Four. Five. Look at me. Six. Nine. You've got to show me something. I'm stopping this fight. Box. Oh, he is. Don't neglect what got you there. Go right back down to the body. There it is. Sosa, 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 exactly what we were talking about. The coroner needed to look after the fighter. He will keep fighting all night long as long as you let him. And the coroner, Raul Rivas did the right thing. The coroner showed a heart. They showed that obviously they wanted to come with him. That's right. The coroner came before that. I appreciate that. We don't see enough of that in the coroner box. It's over. It's over. Give me them all. We don't see enough of that. We don't see enough of that. We don't see enough of that. We don't see enough of that.